La Argentina va a profundizar las transformaciones en este país. El gobierno va a profundizar las transformaciones en este país. La única garantía de que la profundización de esas transformaciones comprenda a los que sufren, a los excluidos, a los que menos tienen, se llama Cristina Fernández de Kirchner. No conozco porque no participo de esa reunión. Pero van a participar los legisladores. Bueno, pero habrá que preguntar después que termine la reunión, no lo conozco. La política es política, todos los días se practica y es tan dinámica que obliga forzosamente a que se revisen todos los días, ese dinamismo la obliga a la política a que se revise todos los días. Lo que sucedió el otro día es una votación que ya sucedió, ya pasó y no hay que darle mucho más, prestarle atención que más que la que tiene. Ahora viene... No lo conozco, usted me pregunta cosas que no manejo yo, señorita. ¿Cuál tendría que ser para darle de Cobos? No, yo no hago ese tipo de cosas, estamos en presencia de un acto lo suficientemente importante y respetuoso como para hablar de este tema. Me pregunto algo que tiene que ver con la justicia. La resolución no ha tenido un aval parlamentario. Como Ministro de Justicia, ¿qué opina? Está vigente, que está vigente.